¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez, vengo a decirles que desde hoy pueden dejar preguntas. Así es, ya es momento de una sección de preguntas, que puede que salga el 25 de abril, día de mi cumpleaños por cierto, y si no sale, saldrá el 22 de mayo. Oye, ¿por qué hasta esa fecha? ¿Por qué? Porque cumplo 5 años en YouTube. Así que ya saben, si no se juntan muchas, saldrá el 22 de mayo. Dejen las preguntas aquí abajo en los comentarios, o también puedes dejármelas en el grupo de Facebook, en mi Twitter, y en mi cuenta de Steam. Así que nos vemos en otro video y espero mucho sus preguntas. Nos vemos en otro video, bonito día y saludos a todos. ¡Hasta pronto!